Hola, hola, hola amigos y amigas en Lituéche, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva sesión cápsula de entrenamiento funcional en esta modalidad de talleres online el día de hoy les tengo preparado una sesión piramidal ascendente como la de la vez anterior pero esta vez focalizada en miembros superiores bien, miembros superiores y pared abdominal quédense atentos a ver el video porque de seguro podrán aprender algo nuevo y llevar algo a la práctica bastante interesante donde en poco tiempo tú podrás hacer un entrenamiento eficiente en casa que es lo más importante que estamos transmitiendo quedarse en casa, entrenar en casa es posible romper la rutina de tu casa en tu propia casa ¿vale? entonces, la sesión de hoy es piramidal ascendente del 1 al 10 con el ejercicio push up o flexo extensión de codos ¿cómo va a ser este sistema de entrenamiento? vamos a hacer una repetición de push up con apoyo en rodillas y luego vamos a tirarnos apoyo de metatarso para aguantar una tabla un segundo luego dos repeticiones de push up en rodillas pasamos a metatarso y aguantamos dos segundos esa isometría ese ejercicio isométrico les recuerdo fuerza isométrica quiere decir que el músculo hace tensión sin cambiar su longitud ¿ya? es decir, mantener una posición el día de hoy vamos a hacer una activación de miembros superiores focalizada porque el ejercicio principalmente la carga la va a llevar la muñeca el codo y el hombro así que antes de empezar con la activación quiero enviarle un cariñoso saludo al gobierno regional en O'Higgins Club de Surf Punta de Lobos y a Deportes y Cultura Litueche quienes hacen que posible estas cápsulas de formato online para que ustedes puedan entrenar en sus casas aprovechen estas cápsulas son hasta fines de marzo cualquier duda ustedes pueden consultar pueden compartir este material con sus amigos y aprender obviamente del entrenamiento siempre algo puede aprender ustedes de mí y yo de ustedes esa es la idea ¿bien? así que comenzamos con la activación materiales a utilizar simplemente tu botella con agua la música que más te guste la música que te den ganas de entrenar que te den ganas de dar lo máximo de ti todo tu potencial interior una colchoneta tipo mat si va a ser fundamental el día de hoy colchoneta tradicional o una alfombra en el suelo y obviamente tener un espacio cómodo un espacio libre para poder entrenar eso lo decide cada quien ¿vale? entonces vamos a comenzar con movilidad articular es una muy buena forma de reactivar porque evitamos cualquier el sin carga por ende preparamos nuestras articulaciones y así evitamos cualquier lesión recuerda que después tu día a día debe seguir al otro día vamos a seguir entonces siempre es importante cuidarse ¿vale? con esto nos ponemos más fuertes más activos y la idea es que no sea al contrario movemos muñecas una con la otra haciendo una hace de peso mientras que la otra se mueve soltamos las muñecas movemos los dedos activamos la musculatura de las manos recordad que la musculatura su función del músculo es que te muevas entonces si puedes mover algo obviamente puedes mover todo tu cuerpo es porque es porque estás activando un músculo en especial dale a sigue movemos los dedos para activar la musculatura de antebrazo la musculatura de la mano ponernos fuertes bien soltamos y ya pasamos a una activación en codos circunducciones o círculos hacia afuera hacia adentro de 5 a 10 minutos andaría súper bien una activación vamos ahora al hombro haciendo aperturas y cierres del pecho la musculatura de hombro se llama deltoides se divide en 3 caras la cara anterior medial y posterior ¿cómo hacemos una activación de la cara anterior? simplemente haciendo una elevación de brazos de forma frontal hacia adelante bien tú debes sentir que el músculo esta cara del deltoide estaba siendo activada ¿cómo activo la media? simplemente hacia los costados ahí hay una activación principalmente del deltoide medio ¿y cómo activo el posterior? llevando los brazos hacia atrás idealmente manteniendo la extensión del codo para que sea el toide es quien está levantando el peso de tu brazo ¿bien? entonces si hacemos una circunducción pasamos por las tres bases y aquí le hacemos un énfasis a la lubricación de la articulación más allá de la activación muscular recordar recordar que para este ejercicio si tú haces la sinergia glúteo-abdominal te pones tabla aquí y haces los movimientos va a ser mucho mejor porque vas a bloquear esta parte por ende vas a liberar el hombro que va a costar un poquito pero va a ser más eficiente ¿bien? entonces vamos con circunducciones cortitas rápidas para lograr activar vas a poner los codos al costado de tu cuerpo y vamos a hacer este movimiento para activar la musculatura de la espalda la musculatura subescapular también hay la activación de brazos aquí la fuerza la estamos haciendo cuando abro cuando separo estoy haciendo el énfasis de la fuerza bien eso es vamos ahora a seguir con la activación usando la colchoneta apoyamos rodillas y vamos a traspasar el peso de una mano a otra y vamos a ir cambiando las posiciones de la mano bien también puedes pasar por puños ahí está con puños de esta forma vamos a activar nuestro miembro superior y nuestras articulaciones despertando la musculatura y evitando lesiones podríamos practicar un perro gato también inhala y exhalamos bien entonces una vez te hayas sentido que tu musculatura despertó que tus articulaciones están lubricadas y que tu mente está lista y dispuesta para darlo todo sin desconcentrarte vamos a iniciar dale recomendaciones a tener para la flexo extensión de codo esta es una demostración lo vamos a hacer con apoyo en rodillas vamos a buscar el mayor rango de movimiento de la articulación codo bajando idealmente que el pecho llegue al suelo y subimos el peso de tu cuerpo que se reparta de manera equitativa en ambas extremidades ya entonces después de hacer la repetición nos vamos a metatarso y aquí vamos a aguantar un segundo o el número de repeticiones que hayas hecho anteriormente cuando estés cuando estés en esta posición aprieta o realiza la sinergia glúteo-abdominal glúteo extenso abdomen duro bien vista al frente y mira la escápula evitar esas posiciones alinear tobillo rodilla cadera y hombros y la espalda redondeada lo que se llama protracción escapular y retracción escapular bien dale entonces vamos a iniciar del 1 al 10 full shot más posición de tabla voy a poner ahí dale en 3 2 3 2 1 bajamos una repetición y arriba contamos 21 bajamos a rodillas y vamos con 2 1 2 manteniendo el mismo ritmo 21 22 a rodillas 21 2 3 arriba 21 2 misisipi 3 misisipi idealmente que no sea 1 2 3 vamos con 4 inhala al bajar y acá bajamos bueno 4 21 22 23 24 rodillas y va 5 1 no hay ningún problema si vas acomodando tus manos al contrario va a ser mucho más global el ejercicio 22 23 24 25 a rodillas vamos con 6 vamos a darle énfasis a la fuerza excéntrica vamos a controlar la bajada y subimos en concéntrica lo más rápido que se pueda son 6 siempre fluida tu respiración antes de subir oxigena y bota arriba 4 5 6 6 segundos arriba 21 21 22 23 24 25 26 dale con 7 buscamos potencia lo hacemos muy rápido arriba arriba 21 22 23 24 25 26 27 vamos con 8 le vamos a dar a la concéntrica mucha potencia arriba 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 Arriba, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, vamos con 9 a un ritmo constante. Arriba, 21, 22, 23, 24, recuerda la sinergia del glúteo abdominal, 26, 27, 28, 29, último 10, ritmo constante. Arriba, último 10, 1, 2, Mississippi, 3, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, excelente, mueve tus muñecas suavecito, porque lo más probable es que aquí sientas la mayor carga, recuerda que estuviste bastante tiempo donde soportaste tu peso corporal con estas articulaciones, la cual no estamos tan acostumbrados a diferencia de miembros inferiores. Entonces, te comento, hiciste 55 repeticiones de push-up, más 55 segundos de una mantención isométrica de tabla push-up. Bien, así que, un súper buen entrenamiento, si combinas las repeticiones con el aguante, vas a ver que es bastante eficiente en poco tiempo, es capaz uno de lograrlo. Si haces del 1 al 6 va a estar súper bueno, del 1 al 4 va a estar bueno, porque va a ser mejor que no hacer nada. Y también, vas a tener una motivación, un objetivo de intentar llegar al 10 o, por qué no, sobrepasarlo. Así que, espero que te haya gustado y ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para la vuelta a la calma, manteniéndonos en rodillas. Respiración consciente, respiración fluida. Eso es, soltamos, vibramos para que la musculatura se pueda relajar. Bien, vamos a comenzar desde la muñeca entonces, hacia abajo, tiramos toda esta cara del brazo, y si buscamos así, o así, fíjense el codo, arriba, vamos a toda esta cara a estirar. Cambiamos acá. Rota el codo también. Alineando este hombro con el codo que vas a estirar, tracciona con tu extremidad derecha o la otra. Cambio. Siempre con intención. No es lo mismo estar así de relajado, que haciendo una intención, y eso viene desde acá, desde la calidad de tus pensamientos. Recuerda siempre, pase lo que pase en el día a día, lo que se te interponga en tu camino, hay dos vías, el pensamiento positivo o el negativo. Según el que tomes, es como te va a resultar lo que vayas a hacer. Así que te invito a que siempre visualices lo que estás pensando, y que siempre vayas por el camino del positivo. Así va a andar todo mucho mejor. Ahora, vamos a hacer estiramiento del colchoneta, apoyamos rodillas, vamos a llevar la cola al cielo y el pecho al suelo. Cola arriba, pecho al suelo. Podemos replicar este ejercicio, pelo esta vez, en codos. Vamos a dibujar la cruz en la colchoneta. Ahora, siempre hay una música que te acompañe en lo que buscas. Si buscamos relajar, buscamos entonces una música más tranquila. Vea mi paliçó. Por ahí viene. Ahí está. Entonces, nos vamos a tumbar boca abajo en una orilla de la colchoneta. Vamos a dibujar la X con el cuerpo. Y vamos a llevar atrás la pierna, para estirar toda la cara del brazo que se queda, y también la zona media. Las palmas siempre en el suelo. Promedio, un minuto cada posición de vuelta a la calma Súper bien Cambiamos entonces la orilla de la colchoneta Repetimos la cruz Y vamos con la otra extremidad inferior A buscar idealmente ese pie Esta mano Y palmas en el suelo Cara en el suelo Y cada vez que exhalas va relajando Súper Te invito finalmente entonces A que termines con alguna posición que no requiera mucho esfuerzo, mucha intención Y aguantar todo lo que tú estimes conveniente y también lo que puedas Puede ser esta posición Y una vez hayas terminado con tu ciclo de vuelta a la calma Reintégrate a tu día a día De a poco, no de golpe, suave para continuar con el día dependiendo del horario que hayas realizado esta sesión de entrenamiento Entonces, amigas y amigos en Litueche Espero que te haya gustado esta sesión de día viernes 11 de diciembre Te invito a que practiques algún deporte o que sigas en movimiento dentro de lo que se puede Día sábado, domingo, lunes y martes Porque el próximo miércoles nuevamente aparecerá en el Facebook de Deporte y Cultura Litueche Una nueva cápsula de entrenamiento que espero aproveches Aprovecha esta instancia donde te invitamos a entrenar en casa A seguir en movimiento, a romper esa rutina, a pasarla bien, a distraerte Porque tendrás beneficios a tu mente, a tu salud, a tu sistema músculo esquelético A tu estética, a tu autoestima Bien, serás mucho más autovalente Tendrás una nueva mentalidad Eso es al fin y al cabo Si tú te pones a entrenar, vas a cambiar tu mentalidad Cambiarás tus hábitos de alimentación, tus hábitos de sueño Y un sinfín de beneficios Así que, ponte a entrenar Estás a tiempo, nunca es tarde Y espero que te haya gustado esta sesión de entrenamiento Les dejo todo mi buena vibra Les mando un abrazo y que estén de lo mejor